Bienvenidos al único canal de estadísticas de números de loterías. Mi gente, antes de empezar, quiero pedirle disculpas por el reciente video que subimos sin audio. La verdad es que no me di cuenta que el audio estaba en off, estaba apagado. Lo había apagado unos minutos antes, haciendo una prueba de algo y se me quedó así. Subí el video, no lo revisé y ya después con sus comentarios fui dándome cuenta de que había subido el video sin audio. Lamentablemente, pero procedimos a borrarlo porque ahí entonces, como ustedes también expresaban en los comentarios, siempre les indico algunas cosas y así pues sin audio no era posible que ustedes siguieran las instrucciones. Miren, vamos a ver las estadísticas para todas las loterías. Ustedes saben que aquí vemos los números FUQ, que tiempo tienen los números por lotería, que no salen. Hay números FUQ, que ustedes saben que son los números que tienen más de un año, más de un año, que no salen por lotería. Vamos a ver también cuáles son los que tienen más de 300 días por lotería, que no salen. Vamos a ver también, hay un número, ustedes saben cuál es, el que no sabe lo vas a ver ahora mismo, que tiene 106 días, que no sale en primera en ninguna de las loterías. Y también otro por ahí que tiene también bastante tiempo. Vamos a ver cuáles son los tres números que pasan de 60 días, que no salen en ninguna de las loterías. Que no salen en primera en ninguna de las loterías, de las 7 loterías que evaluamos o con las cuales trabajamos estas estadísticas. Recuerden que son las de New York, que ganan más lotería nacional, Real, Loteca y Quiniela Páez. Son 7 loterías con las que trabajamos estas estadísticas. Bien, eso no quiere decir, como siempre les digo, que si por ejemplo el 48 tiene bastante tiempo que no sale, no salga en una de las loterías nuevas, incluso ya ha salido. Bien, pero en estas loterías, en ninguna de ellas ha salido en primera, tiene más de 106 días que no sale. Y para que se lo encuentre mucho, quiero decirles que hay números que han durado 120, 130 y pico de días. O sea que todavía, aunque salga hoy, no ha rompido el récord todavía de días sin salir el 40, 48. Entonces, vamos a ver también, cuáles números también tienen bastante tiempo que no salen en ninguna de las posiciones. Vamos a ver rápidamente también, vamos a ver esto de los números, aquí están los números al revés y al derecho, que pasan más de 20 días. Entonces, ahí pueden ver, se unen a la lista el 0990, se unen a la lista el 1331, esos dos se unen a la lista 0990 y 1331. Miren, ese 13 tiene, aparte de 51 días que no sale en primera, tiene 20 días que no sale en ninguna, ni en segunda, ni en tercera, el 13. Entonces, ahí están las 5 parejitas de números al revés y al derecho, que tienen más de 20 días que no salen en primera. Ahí pueden ver también el 0880 con más de 20 días, el 80 ya con 30 días. Y ese 71, me sorprende, me sorprende realmente, me sorprende realmente lo del 71. Se ha tirado muchas veces los domingos, el 71, así que ojo con esto. El 71 se ha tirado muchas veces los domingos, así que tiene 40 días que no sale en primera. Es extraño porque es un número que sale casi en todas, en todos los jala-jala. Incluso lo hemos bautizado como el, la jalea, al 71, porque siempre, si cogemos el número, ahí está el 71 entre los que más salen. Si cogemos el número, ahí está el 71 entre los que más salen. O sea, que siempre aparece mayormente en los números del jala-jala, el 71. Vamos a ver entonces los, vamos a comenzar por los números Fuku, porque en la entrega anterior no lo vimos. Entonces vamos a ver cuáles son los números que tienen más de, por lotería, más de 300 días que no salen en esta lotería. Ya miren, ahí están, ahí están en la quinera palé, pueden ver ahí el 578791, el 8791 lo pueden ver ahí con más de un año. Por eso lo pueden ver, lo ven en negrita ahí con más de un año que no sale en la quinera palé en primera. Entonces, en la gana más, ahí tenemos la gana más, miren ahí, en la gana más, el 0114697093. Aquí lo pueden ver, cinco números en la gana más con más de 300 días en la lotería nacional, o nacional noche, nacional noche como le llaman. Ahí tenemos tres, ya este pasó de un año, este 34 en la lotería nacional. Y estos números, después que pasan del año, son tendencia. Miren ahí, ahí pueden ver el 08 con 509 días que no salen en primera en la lotería nacional. New York tarde, ahí tenemos bastantes números, miren. En la New York tarde tenemos, déjenme ver, tenemos ocho números, ocho números exactamente que no salen con más de 300 días que no salen en primera en la New York tarde. Ahí podemos ver ya este 51 como número Fuku, con más de un año. Y pueden ver ahí en negrita los demás números Fuku de la New York tarde. New York noche, ahí tenemos también seis números en la New York noche también. 0208, 30, 41, par de 4 y el 80. Bastante tiempo también estos números, vamos a ver en la real. Ahí tenemos en la real, solamente dos numeritos en la real, pero los dos pasan de un año. El 48 y el 70. 48, 70 en la real. Loteca, tenemos ahí cinco números en la lotería nacional con más de 300 días. Cuatro de ellos número Fuku y pueden ver ahí cuáles son, 2235-838-87. Este 87 está en la lotería como número Fuku y también está en la Leisa como número Fuku, el 87. Este 08, 509 días en la lotería nacional y en la loteca, 308 días. También en la New York noche, 313 días que no sale ese 08. O sea que en tres de las siete loterías, el 08 tiene más de 300 días. Ahí lo pueden ver, la lotería nacional, New York noche y loteca. Bien, rápidamente mi gente, vamos a ver los números. Los tres números, miren, los tres números que pasan de 60 días, que no salen en primera en ninguna de las loterías. Ahí lo pueden ver. Ahí están, el 48 con 106 días que no sale en primera, el 48, 59, 68 días. Y miren ahí ese 6-7. 6-7 que salió, señores, fue el 13 de agosto. La última vez que salió ese 67, 6-7. Después de ahí, han salido todos los 7 y han repetido. Y ese 6-7 no vale con este número 87 días ya para ese 67. Y miren ahí también para el 59, 68 y 106 para el 48. Eso por un lado. Por el otro lado vamos a ver números. Aquí tenemos... Vamos a ver qué tenemos por aquí. Aquí está, miren, el 42 es el único número que salió en primera hace ya 15 días. O sea, que pasa de 10 días que salió en primera y no ha vuelto a salir en ninguna de las posiciones. El 42, mirenlo ahí. 15 días que salió en primera y no ha vuelto a salir. Ahí teníamos también al 93 que salió en otros días, incluso volvió a repetir. Y miren ahí el 42. 15 días que salió y no ha vuelto a salir en ninguna de las posiciones. Entonces, los que tienen más tiempo, vamos a ver lo que tienen más tiempo. Miren ahí, lo que pasan de 10 días que no salen en ninguna de las posiciones. Y que también tienen aquí 20 días. Más de 10 días que no salen ni en segunda ni en tercera. Más de 20 días que no salen en primera. Ahí lo pueden ver. Entre el 13, 37 y el 50, 51. Bien, concluimos con esta tabla, que fueron los números que ayer salieron. El tiempo que tenían que no salían en la lotería que salieron. Y el tiempo que tienen que no salen en las demás loterías. Para muestra un botón. Miren ese 56 que ayer repitió. Salió en la Real y salió en la New York noche. En la Real tenía 236 días. Era en la lotería que más tiempo tenía. El 56, 236 días. Miren ahí, la Nacional tiene 110 días que no sale en primera. En la Gana Más, 168 días que no sale en primera. Un sábado, 6 salidas sumando todas las loterías en un año. En un año, tenía 16 sábados que no salía en ninguna de las loterías. El 56, sin embargo, en la Real tenía 60 sábados que no salía en la Real. El 56, dos salidas, dos salidas en la Real en más de tres años. El 56. Así mismo, mi gente, pueden ver los demás números y analizarlos. Si te ha gustado el video, regalarnos un like. Si te gusta, si ya sabes el contenido del canal, si ya sabes lo que hacemos, cómo lo hacemos. Entonces, comparte el video. Si no estás suscrito, hazlo en este momento. Activa la campana para que YouTube de una vez te notifique cada vez que subamos los videos. Y recuerden, importante sus comentarios. Siempre lo leemos y contestamos lo que podamos contestar. Bendiciones, suerte y mucha moderación. Gracias. 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 Gracias.